Cuántos años, cuántos días, sin mirarte yo tenía Esperando el momento, de volver ya vida mía Cuántas cartas me escribiste, diciendo que me querías Que aunque yo estuviera lejos, tú nunca me olvidarías Y hoy regreso ya de nuevo, y qué chasco me he llevado Otro hombre está contigo, otro hombre está a tu lado Fuiste mala y traicionera, destrozaste tú mi vida Sin mirar el sufrimiento, que en mi pecho quedaría Qué cruel has sido conmigo, al volarte de mi amor Yo que dejé lo que más quería, y me marché muy lejos Y hoy regreso ya de nuevo, y qué chasco me he llevado Otro hombre está contigo, otro hombre está a tu lado Fuiste mala y traicionera, destrozaste tú mi vida Sin mirar el sufrimiento, que en mi pecho quedaría Tu me quieres ver en el futuro Un saludo, otro hombre está a tu lado Desarpeño, que en mi pecho quedaría Un saludo, y qué chasco me he llevado CC por Antarctica Films Argentina